Josefina Aprepadito dice Enrique Go, go, go Aprepadito dice Cántale acordeón, canta Canta y baila esa morena Ay, cántale acordeón, canta Canta y baila esa morena Y así baila esa morena Al sonar el acordeón Para olvidar estas penas Que su negro le dejó Aprepadito dice Enrique 25 Y dice así Mueve la cadera pa' allá Que sale un pasito pa' acá Uno pa' allá y el otro pa' acá Aprende el pasito que te va a gustar Mueve la cadera pa' allá Que sale un pasito pa' acá Uno pa' allá y el otro pa' acá Aprende el pasito que te va a gustar Mueve la cadera pa' allá Oh, oye sí Ah, oh, oye sí Aprende el pasito que te va a gustar Mueve la cadera pa' allá Mueve la cadera pa' allá Mueve la cadera pa' acá Mueve la cadera pa' allá Yo lo leo, yo lo leo, yo lo leo, acordeón que canta, acordeón que suena Yo lo leo, yo lo leo, todo el mundo baila, pa' olvidar las penas Y dice, 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 dice Cántale acordeón, canta, canta y baila esa morena Cántale acordeón, canta, canta y baila esa morena Y si bailas esa morena, a sonar el acordeón Para olvidar esas penas que su negro le dejó Mueve la cadera pa' allá y sale un pasito pa' acá Uno pa' allá y el otro pa' acá, aprende el pasito que te va a costar Mueve la cadera pa' allá y sale un pasito pa' acá Uno pa' allá y el otro pa' acá, aprende el pasito que te va a costar Enrique 25-02 Mueve la cadera pa' allá y sale un pasito pa' allá y sale un pasito pa' allá y sale un pasito que te va a costar Se hizo pa' que usted la baile, se hizo pa' que usted la goce Se hizo pa' que usted la baile, se hizo pa' que usted la goce Y pa' que la baile hasta el amanecer Se hizo pa' que usted la baile, se hizo pa' que usted la goce Se es un poco de la baile, se es un poco de la goce Y no suelte la pareja porque Se es un poco de la baile, se es un poco de la goce Se es un poco de la baile, se es un poco de la goce ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Miren así! Se hizo el bajo de la baile, se hizo el bajo de la goce ¡Ay, Amparito! ¡Revenea, remeneale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay, 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 ay ay, 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 ay Cinco, cero dos. Cinco, cero dos.